¡Santos amigos! ¡El pueblo está contigo! ¡Santos amigos! ¡El pueblo está contigo! Con esta consigna, la organización política que lidera el exconcejal Luis Jesús Pinzón reafirmó su respaldo al presidente candidato Juan Manuel Santos. Nosotros hoy al menos tenemos un país que estamos terminando, vamos a terminar 50 años de guerra, ¿sí o no? ¡Sí! El proceso de paz que se adelanta con las FARC es vista como la posibilidad de crear un nuevo país. El doctor Juan Manuel Santos ha entendido la importancia de los estratos bajos en la ciudad de Bucaramanga, estratos que nosotros representamos por parte de nuestro movimiento y que hemos traído a la campaña para que se sientan representados en un presidente como Juan Manuel Santos. El gobierno ha traído en cuatro años más beneficios para Santander y más inversión que lo que han traído los últimos cuatro presidentes en más de 16 años. Se va a poder rescatar ese dinero que se está invirtiendo en la guerra para poder invertirlo en educación, en salud y en seguridad social, que es lo que necesitamos actualmente. El representante a la Cámara Electo por Opción Ciudadana, Ricardo Flores, hizo parte de la mesa principal del evento a favor de Juan Manuel Santos. No podemos apostarle a 60 años más de guerra.